Y en el laberinto de mi alma, donde la felicidad y el dolor Son las alas de mi corazón, yo muero por tenerte cerca Atrapado y sin salida, ya ves, casi sin poder escuchar Al viento murmurar tu nombre en la oscuridad Doy mi vida si es preciso por tu amor y la volvería a dar Y en este laberinto solo hay una salida y eres tú la llave Y el hilo al que me aferro, el que me salve Te amo y quiero estar contigo siempre Te hablo con la fuerza que se mueve En mi corazón, el canto de tu voz Mis labios se derriten al besar tu piel, me quedo sin control Doy mi vida si es preciso por tu amor y la volvería a dar Paciente como la semilla que espera el sol de la primavera Así espero yo por ti en el laberinto de mi alma Doy mi vida si es preciso por tu amor y la volvería a dar Y en este laberinto solo hay una salida y eres tú la llave El hilo al que me aferro, el que me salve Te amo y quiero estar contigo siempre Te hablo con la fuerza que me mueve Tú mi sola llave, tú mi sola llave El hilo al que me aferro, el que me salve Te amo y quiero estar contigo siempre Te hablo con la fuerza que se mueve En mi corazón, el canto de tu voz Mis labios se derriten al besar tu piel, me quedo sin control Doy mi vida si es preciso por tu amor y la volvería a dar Te amo y quiero estar contigo siempre Te amo y quiero estar contigo siempre Te amo y quiero estar contigo siempre